La campana es un símbolo de Tumulco, con la llegada de los poderes era necesario estar en contacto. La campana fue traída por el señor Santiago Ramos, quien fue el guía y líder de la comunidad, vivían en la zozobra de algún ataque a los revolucionarios. Aún en la actualidad, la campana es usada cuando haya algún llamado, cuando haya algún peligro o llamado a la asamblea. Esto era de una báscula, ¿verdad? Sí, una báscula. Es que aquí antes se cosechaba el carro o el chicle. Antes había palos de zapotes y la gente lo picaba aquí por el lado y le escurría lo que es el chicle. Entonces eso lo juntaban, lo apelmazaban y lo iban a vender y en esta báscula se pesaba. Se pesaba. ¿El carbón era vegetal? También, no, el carbón era de palos, de encinos, de zapotes. Hacían el carbón y lo iban a vender a Tuzpa. Y aquí lo pesaba. ¿En esta báscula? En esta báscula lo pesaba. Ah, ok. En el año 1975, cuando era subagente en el municipio del señor Andrés Ramos Melo. Esos años no fueron los más productivos, con el plátano, el tomate, la pimienta, el carbón. La situación económica fue en aumento, gracias al trabajo intenso de los valores de Tumín. Y aquí hay más piezas. Más piezas, todo, todo de Tumín. Todo de aquí, de Tumín, de aquí, de Tumín, aquí se ha encontrado. Metantes ya, de bastantes años. En metantes, y donde molían antes el maíz, el cacao. ¿Ya hoy ya no lo hacen así? No, ya no, casi no. Lo hacen huevón a las viejas. Ya vienen para tortillero. Metate. Piezas labradas en pie perfectamente simétricas, donde se molía el maíz y el cacao, así como las deliciosas salsas. Los metantes fueron incisados por la cultura huasteca y encontrados entre la tierra librada, y las peñas cerca de la casa que conectaba a Tabuco. Punta de lanza. Piezas vecinas encontradas en el sitio, cuatro ciénagas por el señor Juvencio Reyes, a los huastecos de Tumín, que se dedicaban a la caza, a la pesca, fueron recolatorios de agricultores. Elaboraban sus propias herramientas de cacería, de cacería con cuchillos, lanzas y hachas. Las puntas de lanza para hacer sus jabalinas y cenas en la caza de venados, jabalinas, tejones, mapaches y peces grandes. ¡Gracias! Gracias.